Enfrenté la discriminación racial, desplantes, insultos a lo largo de toda mi carrera, pero a pesar de eso, mis cálculos fueron cruciales para la llegada de la humanidad a la Luna en la misión Apolo 11. Soy Katherine Johnson y esta es Mi Historia. Nací en White Sulfur Springs, Virginia, en 1918. Desde pequeña, me fascinaban los números y las matemáticas. Contrario a las limitaciones raciales y de género de la época, me gradué con honores de la Universidad Estatal de West Virginia. Comencé a trabajar en el Centro de Investigación Langley de la NASA como calculadora humana en 1952. Mi trabajo consistía en realizar cálculos complejos para las misiones espaciales. En 1961, mis cálculos fueron fundamentales para el éxito del vuelo espacial de Alan Shepard, el primer estadounidense en viajar al espacio. Y en 1969, mi trabajo ayudó a la NASA a determinar la trayectoria precisa que la nave espacial debía seguir para llegar a la Luna. A pesar de este logro, no fui incluida en la foto oficial del equipo que calculó el recorrido del Apolo 11. Pero nunca me dejé vencer por las dificultades. Siempre la determinación y pasión por mi trabajo contribuyó a romper las barreras raciales y de género en la ciencia. En 2015, a la edad de 97 años, recibí la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de los Estados Unidos. Mi legado es la inspiración para las nuevas generaciones de mujeres y personas de color, y un ejemplo de que todos podemos alcanzar grandes cosas, sin importar las dificultades que se nos presenten. ¡Gracias!